Señores, y vamos a presentar unas imágenes bastante fuertes ahora. Pero vamos a recordar, Rubí, el caso que hemos pasado, que este fue un hecho que pusimos de primicia aquí, que la encontraron a ella prácticamente muerta, porque él le había dado golpe, ¿verdad?, ahí en el sector del Madrigal. Él se presentó a la fiscalía con su abogado, donde él decía que él no tenía nada que ver con esto, pero lógicamente no había orden de arresto, no se había hecho una investigación. Exacto, la denuncia no estaba formalmente colocada tampoco. Pero sí, aquí llamaron los familiares y la vecindad, porque lo que decían era que él le daba golpe, y que él había dado uno golpe y por eso murió en el Hospital San Vicente de Paúl. Esa era la versión que se estaba dando, la investigación parece ser que tiene lazos concretos que lo unen a un hecho que se estará demostrando en los tribunales. Así que ahí está la situación. Bueno, sí, ciertamente, señores, en Guisa hubo un accidente entre dos vehículos, una guagua, un bus, ¿verdad? Eso es terrible, señores. Miren, pues miren cómo quedó el vehículo. Por suerte no hubo una situación grave de los ciudadanos que venían dentro del bus, ni mucho menos con nadie que estuviera cercano. Lo difícil de todo esto es que la gente fue a auxiliar allí a los que estaban en el vehículo. Pero... Pero ¿cómo tú interpreta la palabra auxilio en este caso? Pero dice que lo atracaron, señores. A este haitiano le llevaron los cheles que tenía. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!